Que obole, bichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura El día de hoy chicos les traigo una partiduca en la modalidad de Ranked Que la verdad estuvo super buenarda, estuvo muy muy chida, muy divertida Y pues bueno, con esta partiduca, la verdad es que subimos a platino Así es chicos, y pues bueno, ya la gente que estuvo en el directo anteriormente Ahí en mi canal de Twitch, que por cierto el link está aquí abajo en la descripción Y pues bueno, la gente que ya estuvo ahí en el directo Pues bueno, han visto que estoy, que subo bajo, subo bajo, subo bajo De platino a oro y de oro a platino Entonces la verdad es que me ha costado mucho trabajo el poderme mantener Ya sea bien, poder ganar algunas cuantas partidas para tener un colchón De para que, pues bueno, obviamente cuando llegue a perder algunas partidas No baje tan rápido a lo que es el rango de oro Pero bueno, en fin, la cuestión chicos es de que esta partida estuvo muy muy buena Me tocó un equipo que, pues bueno, la verdad es de que si rifaba Y que por lo menos de alguna manera pues si apoyaba bastante Entonces sinceramente creo que de alguna manera Pues bueno, creo que funcionó bien lo que eran las estrategias Además de que, pues bueno, ya era mi tercera partida Con lo que es el personaje de Saint Y creo chicos, no sé Pero es que siento que con el Saint se me dan muy bien las partidas A veces Pero la mayoría es así como que ya le voy agarrando más el rollo a Saint Que a otro personaje La verdad es que no sé si declararme Main Saint La verdad es que no lo sé Pero bueno En fin señores Los dejo con la partidita que espero que les guste Espero que la pasen chido Y un like todo rico lindo Ya saben que se agradece un montonazo Yo soy el Chavid Y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team Vale, vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidita señores Es mi tercera partida consecutiva con Saint Y la verdad es que me ha estado yendo bien He jugado bien con Saint Pero Eso no quita Que, pues bueno Vale, 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 vale Si es que ya le quitaron Vale 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 No Ah, shit No, wey No, wey No puede ser Cracks Vale Vale, realmente no sé hacia dónde vayamos a ir Pero bueno La verdad no sé hacia dónde vayamos a ir Pero bueno, en fin Creo que van a ir otra vez para allá No, pues es que tengo dos acá, men Tengo dos aquí, wey Que buena, wey Que buena, eh Que buena Muy buena, muy buena Yo digo que hubiera aguantado la incendiaria Bueno, yo digo que hubiera aguantado la incendiaria La verdad Uy, se quedó un tiro, wey Que buena 1v1 Bueno, 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 buena, buena No, la cagó el Saint, brother Y otra vez, no sé para dónde vamos Pero bueno Trataré de ir acá de este lado Igual y de alguna manera podría funcionar No, wey Pero es que Ay, y si lo escuché, wey Y si lo escuché, bro No, ma, wey No, wey Si es que estaba súper jodido, men La neta, wey Buena, buena, buena Creo que funcionó Creo que funcionó de algo Ah, venga Come on, Dima Wey, si estás jodido ¿Cómo pretendes hacer eso, crack? La neta, wey Recupérate Buena, buena, sí, wey Buena, 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 buena Ya, Sandwich Qué buena Jejeje Vale, vale, vale Igual y pueden ir del otro lado Y yo puedo hacer la distracción, eh O sea, literal, eh, chicos O sea, yo puedo Hacer la distracción Acá de este lado Vale Vale, uno menos Tengo acá el Doc Ellos son tres contra dos Esperemos que pueda funcionar La verdad Espero que no bajen a nadie De mi equipo Realmente espero que no bajen A nadie de mi equipo, cracks Qué buena, eh Este güey está atorado Ese güey está aquí atorado Ya, ese güey ya fue, eh Ya lo tengo yo aquí, cámaras Ya lo tengo yo aquí con P No sé por qué presiento Que se va a echar a correr Para ahí atrás Muy buena, muy buena Chicos Vale, ok Perfecto Ok Ok Buena 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 Vale, 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 vale Y por qué Y por qué Ah, ok Yo dije, por qué se queda quieto este crack Ya lo hubiéramos eliminado, men Desde hace rato, bro La verdad Pero bueno Uno contra uno, señores Venga Uno contra uno Muy buena de este crack Pero yo digo Ah, eso Yo digo que hubiera sido mejor Desde ese lado cubrir Muy bien Vale, 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 vale Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio ¡Uy! ¿Neta? Nah, güey En serio De todos los disparos Que le dio Nada más Le bajó la mitad De vida No me la creo, men En serio Y déjenme Les digo que yo también La regué, confis Yo también la regué Porque como vi Que ya nada más Quedaba uno Dije, bueno Pues igual Y le puedo Pushear sin tanta bronca No ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, vale, vale Yo cubro la espalda Porque veo que nadie Está cubriendo la espalda ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué te dije, güey? Sabía que alguien Estaba aquí atrás Les dije, güey Pero es que la Es que también La Scorch me vendió Crack Si vieron como me vendió La Scorch Agarró y se fue, men Buena, buena Buena, buena Buena No, que hizo el compa Güey Soltó la bomba ¿Cómo haces eso, brother? Vale 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 pues bueno chicos dicen que defender es más fácil que atacar pero la verdad es que luego en defensa te andan dando la vuelta pero si cañón confisa en serio la verdad a dvd no 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 vale 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 no we ven ven lo que les decía crack y miren miren nada más esto cracks no bro es que así no se puede men toda la ventaja que traíamos por culpa de estos jugadores bro de verdad chicos no puede ser todo todo nuestro trabajo chicos todo nuestro trabajo por culpa de estos jugadores se echa a perder señores en serio men ojalá y ahorita regrese vale chicos pues ni modo así es esto así es esto señores vale 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 no se me acabaron las balas men se me acabaron las balas que buena todos confiamos en ti compañero que buena recupera vida recupera vida bro recupera vida take it easy bro take it easy it's your time buena 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 dice el compa que le gusta vivir la vida loca no pero wey no wey pero mira mira como me venden miren como me venden confi los dos acá adentro ya men y los dos me vendieron wey no wey no wey no wey no cracks los dos me vendieron bro la neta men los dos me vendieron wey yo fui a cubrir la bomba yo fui a cubrir la bomba y ese wey ya no estaba para cubrirme la espalda bro ni modo crack gg me vendieron bien gacho confi yo fui a cubrir la bomba fui a cubrir la bomba y me vendieron horrible wey la neta wey vale 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 tenemos tengo la bomba tengo la bomba bro vale chicos vale venga 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 vale 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 no wey no wey no confis no wey ocupe la bandita ocupe mi habilidad wey y luego y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!